Bien, hoy es jueves 22 de agosto del 2024, luna llena, Santísima Virgen María, Día Mundial del Folclor. Un día como hoy, nacieron en la República Dominicana Enrique Eduardo de Marchena, ese sí joven o Enrique de Marchena Bujaric, un embajador, perdón, yo trabajé con Enrique, el hermano de Zaraida. Un día yo vine aquí al programa y yo le dije, yo conozco a Enrique de Marchena, a cuál, a Enrique de Marchena Caluche. Entonces resulta que usted conoció al papá y creo que José conoció al abuelo. Yo también os iba a pasar a ese nieto, a ese nieto, sí. Y hay una niña que también trabaja en los medios, una de las Marchena, Caluche, ella es Enrique Zaraida de Marchena. También cumpleaños, soy Rafael Librado Castillo, está de cumpleaños, el joven, ya es un joven, comenzamos a felicitarlo desde que era un bebé. Yusepe Lascano de Asa, ese es hijo de Carmen Rita y nieto de Víctor. Señores Víctor de Asa, anoten esos nombres, porque Víctor de Asa es un dirigente perremeísta que vamos a mencionar mucho a partir de ahora. Más adelante hablaremos de nuevo de Víctor. Tenemos también que un día como hoy cumpleaños Eugenio Rivas, Félix Rullón y está de cumpleaños la periodista Doña Margarita Cordero. A todos, felicidades. Hoy, tenemos también un efeméride que da muestra de que aquí hace mucho que nos estamos canibalizando. ¿Cómo es? O, pero un día como hoy en 1844, Santana declaró traidor y aguanta Sánchez Ameya. Imagínate, imagínate tú, imagínate tú. Quien le ha hecho honor a esta gente es el PRB que siempre vive picándose el buche. Bueno, hay un efemérides que yo quiero leer, porque en el año 1959, un día 22 de agosto, estábamos trabajando en el Hospital Gautier. El médico encargado de la emergencia ese día lo era el doctor Carlos Lamarche Rey, médico que acababa de graduarse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Era médico pasante. Resulta que los servicios en el hospital se hacían por plantas y siempre había tres médicos de servicio. El médico de emergencia, el médico de la primera planta, que era el jefe del hospital después del mediodía, y el médico de segunda y tercera planta. En ese momento, don Carlos Lamarche era el médico de emergencia y trabajaba junto con un practicante que le asignaban. Ese día, el practicante era yo. La mecánica era, cuando llegaba una emergencia, el practicante primero iba, trataba de resolver el problema, y si la situación era más difícil de la capacidad del estudiante, porque no era un residente, era un practicante que estaba estudiando medicina en la universidad. y en el 59 yo creo que tenía dos años de... ¿De graduado? No, que graduado, de que comencé a estudiar. Entonces, ocurrió la efeméride desde hoy. Estando yo en emergencia, llegó una perrera. Perrera le decíamos a una guagua que tenía la policía sin puertas detrás, que colocaban personas, atentaban, pero también colocaban personas muertas. Sí, y ese día llevaron un grupo de personas muertas que fueron llevados al hospital por el entonces Servicio de Inteligencia Militar. ¿El SIM? SIM. Llegó la perrera con varios carros Volkswagen pintados de verde olivo. El jefe del grupo fue a emergencia y nos dijo, nosotros queremos que ustedes reciban esos cadáveres. Y digo, bueno, pero esta es una emergencia para... ¿Avivos? No, pero es que necesitamos que los coloquen en la morgue. Pero que le hagan los actos de defunción. Se trataba de un grupo de cubanos que tenían el nombre de Policarpo Soler, Claudio Soler, Raúl Omar Herrera y Agapito Cruz. Ellos fueron acusados de asesinar al entonces director del Banco de Reservas, Juan Morales. Se dijo que esas personas fueron muertas en Palacio. No. La versión completa fue la siguiente. Como los servicios nuestros eran interdiarios. Dos días antes, dos días antes, es decir, esto fue un 22, un 20 de agosto, estando nosotros de servicio, porque lo hacíamos interdiario, nos llevaron un cadáver de un señor de baja estatura con un traje y un tiro en la región precordial. Un solo tiro en el corazón. El nombre era de ese señor, Juan Morales. Dos días después, nos llevan a los que mataron a Juan Morales. La versión que más cerca está de la realidad fue la siguiente. Policarpo Soler era un miembro de la seguridad de Batista. Pero él llegó primero que Batista. Y cuando Batista vino aquí, depositó un dinero en el Banco de Reservas, porque Trujillo se lo sugirió. Entonces, ese señor fue a donde Juan Morales y le dijo, entrégueme el dinero de Batista, dice, pero el dinero de Batista, el único que lo puede retirar aquí es Batista. Se fueron a una discusión y él le dio un tiro en el banco, temprano, porque al hombre no lo llevaron a las 9 de la mañana, lo que quiere decir que esa fue una discusión que fue alrededor de 8, 8 y media de la mañana. Y mataron a Juan Morales. Entonces, ellos lo mataron y se fueron. Y en las inmediaciones de lo que hoy es, la Lincoln con Gustavo Mejía Ricard, eso era un monte, propiedad de los Piantini. Y había una casa que era de una amante de Trujillo, que creo que se llamaba Moni Sánchez, no estoy seguro. Entonces, ahí el servicio de inteligencia se enfrentó a esos señores a tiros. Parece que llevó un refuerzo militar y los acribillaron a los cuaguados. Encuentro raro, porque había una mujer, una quinta persona que era una mujer. Muerto también. Sí. Naturalmente, se colocaron esos cadáveres en la... Nosotros llamamos al médico encargado, que en ese momento era el doctor. Él no tuvo... También esperó que llegara el director por el nivel del problema. Y así terminó la efeméride desde hoy. Esa es la muerte de Policarpo Soler. Le puedo preguntar algo ahí, doctor. Sí. ¿Ustedes estaban autorizados a recibir cadáveres en emergencia? No, nosotros estábamos autorizados a recibir enfermos. Y si estos enfermos morían... Morían en emergencia. Porque muchas veces... Porque también pasan algunas cosas que no se dicen. Y es lo siguiente, mira. Que no son errores diagnósticos. Por ejemplo, con Charles Bludon ocurrió algo. ¿Se trae romano como este? Sí. Él murió. Y yo no sé si él murió en Romana o en el avión. Entonces, eso se quedó para que pudiera mostrarse como que él murió en Estados Unidos, en la nave. Pero no estoy seguro. A veces también ocurre que una persona, y eso pasa mucho todavía con los enfermos de VIH. Cuando un enfermo de VIH, que está bien diagnosticado, muere, generalmente no se le pone SIDA. Se le pone la causa que ocasionó la muerte. Porque a veces mueren de una enfermedad del hígado. De un falto. Y también ocurre que una persona llega a emergencia muerto, pero el que lo lleva no sabe que está muerto. Y se vuelve, acaban de darle un tiro. ¿Verdad? ¿Tú trae emergencia? Tiene que llevarlo a emergencia. En emergencia que tienen que decirse. Además, hay un problema de medicina legal que solamente pueden emitir actos de defunción o los hospitales donde mueren la gente, las emergencias o el médico legista. Si es en la casa, tiene que ir el médico legista. Entonces, eso que tú estás preguntando, no es que lleva a los muertos a emergencia, no. El problema es que emergencia hay que dice. Y a veces es para los familiares más cómodo, menos complicado, que se lleve emergencia, que el proceso de estarlo llevando el médico. Eso pasa, tú sabes con qué mucho, con los accidentes. Por ejemplo, yo le digo, yo, yo y responsablemente lo digo. Si usted tiene un accidente en el que hay un herido, usted está manejando y hay un herido. No se pare. Váyese a un hospital, intérnese. Porque la ley ordena prisión de una vez para el que produjo la muerte. Exacto. O por sospecha. Te lo digo porque en una oportunidad tuvimos, eso no fue un invento, tuvimos la experiencia de que una persona, recuerdo que fue en el barrio de la lotería, estaba conduciendo un carro borracho. Y dobló una esquina, hizo una maniobra irregular y se metió en una marquesina. En esa marquesina, entró el carro y el hombre murió. Oye bien, despertaron al dueño y lo metieron presto al dueño de la casa. Ay Dios. Fue en su casa un muerto. Sí. Sí, ciertamente. En su casa un muerto. No, no. Entonces, lo mejor es, mientras averiguan, usted está en la clínica. De interno. No es que te escape ni te esconden, es la clínica. Aguántamelo un ratito hasta que venga el legista y determine los heridos. ¿Todavía meten preso al que lleva un herido? ¿Perdón? Todavía meten preso al que lleva un herido, porque antes uno de los obstáculos para auxiliar personas en la calle era precisamente de que decían, no, pero espérate, el primer sospechoso de las heridas que puede tener un agente, es el que lo trajo a la clínica. Mira, eso es así, hay que investigarlo, pero una vez... Agente que deja de ayudar por eso. Sí, pero tú entendés, tú decías, en el hospital Darío Contreras, el policía de servicio era muy importante, el que estaba en emergencia, porque ahí él picoteaba, y cuando llegaba alguien que traía un herido, que es una obligación de uno, ¿Cómo le llevó a llevar un herido hasta moralmente? Que lo encuentra en cualquier sitio. Sí. El policía entonces picoteaba al que lo llevaba para no dejarlo preso. Y esa es una de las... Pero también hay, en la Autopista de las Américas, en el kilómetro como 14 por ahí, un Volkswagen se volvió manejando, y había un atleta allá adentro, un atleta olímpico dominicano, que no quiero decir que el nombre... ¿Y ese quién es? No, tú no es ese que tú dices. Ese muchacho, este era de lo que era el de deporte aquí, de karateka, y resulta que cuando van a sacarlo, encuentran que el hombre está lleno de comida vieja y cosas. Y el que lo recoge piensa que el hombre se le ha roto el estómago. Y lo que pasa es que él llevaba una comida para unos cerdos. ¡Ay, santo Dios! Se pegó todo ahí. ¡Qué horror! Y lo llevaron al Darío y lo dejaron preso al que llevó a la atleta. Sí, sí, sí. ¡Ay, hombre, pobrecito! Hay muchas anécdotas de eso. Sí, sí, pero mucha gente... Yo espero que eso haya cambiado ya, porque es que inmediatamente uno... Usted sabe, una vez, estando adolescente, un amigo mío y yo encontramos, en el medio del conde, que no era peatonal todavía, aún a un individuo que está pidiendo ayuda, está tirado en el suelo, y pensamos que le ha dado algún problema de salud. Lo ayudamos cuando lo ponemos de pie, ¿qué le pasa? Y él me dice, me apuñalaron. El amigo mío y yo no miramos, vamos preso a los dos y lo llevamos. Entonces vino más gente, ayudó a cargarlo y nosotros... ¡Fu! ¡Fu! Doctor, una pregunta, doctor. Yo sé que usted tiene la efeméride, pero yo creo que esto vale la pena. Escuchá su versión. El médico legista siempre tiene que certificar la muerte del paciente, o sea, de la persona, cuando no ocurre dentro de un hospital. Es lo que tengo entendido. Le pregunto si desde aquellos tiempos se ha mantenido como ahora, que son pocos los legistas. ¿Y por qué los médicos, doctor, no son proclives a ser legistas? Y como que cada vez que usted ve uno, como que es medio raro, no sé. ¿Qué está pasando con eso? No, lo que pasa es que hubo una dicotomía. Creció la población, creció la demanda, pero no crecieron los cargos. Y el médico legista es un médico que trabaja al servicio de la procuraduría o al servicio del municipio. Por ejemplo, yo recuerdo que en el cercado solamente había un solo médico. Un médico que lo nombraba a salud pública, un médico pasante que la pasantía la hacía ahí, y ese médico era el que estaba autorizado para levantar el cadáver. Pero sí, porque era el médico legista. Entonces, ese funcionaba por el cargo. El cargo era que lo hacía legista. Ahora, es más complicado. Yo recuerdo que hay un procurador que se llamaba Ana Ivón y Guerrero Báez, que trató de resolver el problema, creando más legista. Pero también contempló la posibilidad de que, lo que tú estás hablando, de que todo médico que trabajara para el Estado tenía la facultad de emitir un certificado médico de defunción. Pero yo no sé, y te digo realmente que no lo sé, cuál es la situación de sospecha de un homicidio o de una muerte rara. Y te lo digo porque cuando una persona muere en su casa sin aparente causa, hay que buscar el legista para que haga el certificado. Eso es lo que hay que hacer. Hay muchos problemas con los legistas. Aquí hay un caso, que está en justicia, que un legista emitió un certificado, no de muerte, sino de una sustancia. Y luego se demostró que el certificado fue falso, que no era verdad que había esa sustancia. Y el acusado, el mes que viene, cumple 10 años preso, y inclusive se canceló al de Inasif, se canceló porque fue un certificado falso, pero no revocaron la sentencia de la persona. Él certificó que había una sustancia que era cocaína. Ok. Y cuando lo analizaron, no era cocaína, ni tampoco estaba donde decían que estaba. Fue de esas que ponían, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y la persona fue condenada con esa prueba. Pero el médico no sabía entonces que... O el médico sí sabía que era... No, el médico lo que hizo fue que dijo que eso no era eso. Entonces lo votaron por eso. Y no era... Tenía que decir que era. Ah, ya, ya, ya. Bien. Pero los legistas se hacen o cualquiera... No, no, los nombres de esta procuraduría... Pero no hay una especialidad que diga... Una especialidad... No, no, no. Un médico y médico. Elegiste un médico. Elegiste como el notario. Lo que tiene que tener es ex-ecuatur. Pero no tiene que ser especialista ni nada. Ahora, él debería de ser el médico legal, pero eso todavía no hemos entrado bien. Hay muchas cosas que están perdiendo. Doctor, elegiste como el notario de la medicina. Exacto. Como el notario. Uno legaliza un acto y el otro una muerte. ¿Y qué es mejor ser patólogo o médico normal? No, lo que pasa es que hay una diferencia entre la autopsia y la biopsia. Exacto. La biopsia es una muestra que toman a un vivo. Un vivo. Y la autopsia es una muestra que le toman a un muerto. Bien. Bien. Seguimos conversando sobre efemérides. Y hoy tenemos que... Dijimos que aquí el problema comienza con el mismo nacimiento de la República. Por eso es que en el día de hoy nosotros vamos a conversar con un psiquiatra. Sí. Porque el problema es que el país está de loco. Sí. Y necesitamos que nos oriente. Dijimos que el problema fue que Duarte, en vez de hablar con Pedro Santana, de haber hablado con Ramón, que era el mellizo, que era un poquitito más mesurado. No, no, es un problema muy serio. El problema es que entre el 44 y el 63, aquí hubo mucho fusilamiento y muchas declaraciones de traición y muchas deportaciones. Entonces, esa es una, que los problemas de aquí comenzaron... Ahora mismo están pidiendo que saquen a Santana del Panteón. La azotación. Sí. Pero no lo están sacando por eso. Lo están sacando por la anexión. Sí. Pero yo pregunto, ¿cuál fue la decisión de Santana? Santana dijo, nosotros obtuvimos la independencia por una debilidad del gobierno haitiano. Nos aprovechamos y pudimos declararnos independientes. El periodo 44 a la anexión fue muy difícil. Ahí fue que fueron todas las batallas. Sí. Y Haití se recompuso y comenzó a tratar de recuperar el territorio. ¿Qué pasó? Que él dio, que el país podía quedar en manos de Haití otra vez. Y tomó una decisión, se equivocó, porque es lo que tenía que hacer, lo que hicieron los trinitarios. No, nosotros no nos anexamos. Y el vio, yo prefiero España. Y todo el que no prefiere España es un traidor. Y ahí está. Pero esas son cosas que ocurrieron en aquella época. Ahora a ti no se te ocurre fusilar a nadie, ni deportar a nadie. No, porque antes así era que lo resolvían. Bien, esa es una de las efemérides. La otra es la de los cubanos, Policarpo Soler y el grupo del gobernador del banco que querían el dinero. Los cuatro. Los cuatro. El dinero de Batista. Y también tenemos el tema de los legistas que tú estás hablando. Decía que en esta época nosotros tenemos necesidad de buscar ayuda. Y yo creo que sería un buen presidente, un psiquiatra. Poco antes se buscaba un abogado, se buscaba después un técnico, pero últimamente un gerente, un administrador. Pero nosotros quisiéramos en este momento invitar a, en el capuchino se va a presentar el libro de... El libro de Víctor Grimaldi. Víctor Grimaldi. Los que tumbaron al jefe. Tumbaron al jefe. Los que tumbaron al jefe en una edición nueva. No hay que estar ahí. Eso, eso pone de manifiesto el papel de los americanos aquí, ¿eh? Sí. Mira, en el 30 de mayo no estaba a la izquierda dominicana. No estaba. ¿Tú estás oyendo? Sí. No estaba a la izquierda dominicana. No se veía. Estaba a la derecha dominicana. Escerita. ¿Verdad? Y quería decir algo. Pero tenían un plan, aunque sea, ¿no? No, lo que pasa es que el otro día tuve que hacer una explicación. Televisión es muy mala porque la televisión, tú haces... Comentarios incompletos. Entonces son recibidos completos en la casa de los otros. Miren qué pasa. Hay personas que han sido etiquetados. Por ejemplo, Santana. Nadie ha hecho pesado que indudablemente Santana fusiló a Sánchez, deportó a los tres, declaró traidor. Pero si tú te pones a realizar por qué lo hizo, pues lo trata un chin menos mal. Pero lo saca del panteón. ¿Por qué no cuenta junto? Claro. El muerto y el asesino. Esa es una. Pero también hay personajes que aquí han jugado unos papeles importantes. Aquí hay un personaje que le pusieron la etiqueta de golpista, pero sí lo fue. Pero quizás su presencia produjo que los efectos del golpe no hayan llegado a producir los daños que hubiesen producido en manos de otros, de las otras personas que lo acompañaron. Y esa persona tuvo presente en la vida nacional desde los años 1958 hasta el mismo día que se murió. Participó, tenía conocimiento de la muerte de Trujillo. Primero formó parte del Consejo de Estado. Después fue parte del triunvirato. Presidió el triunvirato. Después fue canciller de Balaguer. Ay, o sea. Don Aljota. Y usted sabe que su familia ni una misa le ha hecho. Porque tienen vergüenza. Y yo creo que tú sepas que hay personas que pueden tener diferencias con los suyos. Pero Don Alés, hermano, Robert Rie y Deani. Y Robert Rie el siglo mandó a suicidarse. ¿Tú oye? Va allí y mate. Porque no sabe. Era un hombre de los americanos. Vaya usted mismo. O pero seguro porque no iban a matar a Robert Rie. Usted va a pasar así y se mata ya. Porque lo vamos a matar nosotros. El hombre fue y se cortó la vena. ¿Verdad? Porque él no era un loco. Robert Rie era un médico muy bien. Bueno, el asunto es que aquí hay una serie de personas que han jugado un papel. Pero desgraciadamente la oposición, que no ha sido demasiado, laboriosa en algunas cosas, se dedicaron más al descrédito que a la construcción. Por ejemplo, en el caso del periodismo, había una materia obligatoria en la universidad, aunque todo lo malo era Balaguer. Pero cada día vemos que Balaguer era malo, pero todos los días menos malo. Tú no consigues un izquierdista. Hay uno por ahí que yo conozco. ¿A ver más de Balaguer? No. Que piensen que estos son dos países. Tú ha ido a la izquierda a hablar del problema haitiano. No. 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 Hay una persona solamente que hay que operar, que yo allá y nosotros aquí. Pero eso lo crucifican si lo juzgan, porque ellos han hecho, piensan que eso le da militancia. Bueno, también tenemos esto que les vamos a mostrar. Dijimos lo de Donald. Tenemos también una primera página de dos personas, señores, que desde el 90 han tenido mucha influencia en la economía de aquí. El Caribe lo invitó ayer. Junticos. Junticos. Juntos. Y lograron ayer reunirse en el Caribe. Fueron Andy y Jaime Ariti. Sin tener cargos oficiales, la influencia que ellos han tenido en los diferentes gobiernos es mucho mayor de la que todo el mundo se imagina. Y el saldo ha sido positivo. A veces no estamos de acuerdo. A veces no estamos de acuerdo. Porque inclusive nosotros no interpretamos algunas cosas. Por ejemplo, a Andy le decíamos que tú eres defensor del libre mercado. Bueno, pero el libre mercado es lo que gobierta el mundo. Sí, pero dirigen el libre mercado. ¿Quiénes dirigen el libre mercado? Entonces, quiero saludar esta entrevista y a esta persona. ¿Cómo se llama el movimiento moderno? Se trató primero de que el PRD asumiera las políticas modernas de los 90 cuando se cae el muro. Tuvieron reuniones con el partido, pero no lograron convencer a Peña y a Hugo Tolentino y a Milagro de que ese era el camino que tenía que tomar el PRD. Entonces, ellos se juntaron en La Paster, Andy, José Israel, Aníbal de Castro, Rainieri. ¿El papá de Andy? Estaba en moderno. Don André. Yo creo que Andy estaba. El asunto es que ellos hicieron un partido. Pero que también entre ellos había muchas competencias, eran muchos genios juntos. Cuando hay muchos genios juntos, hacen un corto circuito. No se puede avanzar. Bien. El otro tema es un poquito más complicado y es el siguiente. Miren esto. El capitolio de Estados Unidos fue atacado en una oportunidad por un grupo de personas en el gobierno de Donald Trump. Sí, ese dinero. Donald Trump se acusa de haber enviado a esa gente. Motivado. ¿Verdad? Sí. Y esa gente fueron reprimidas y hasta creo que hubo un muerto. Varios muertos. Pasó lo siguiente ahí. Eso lo han convertido en el único acto que no puede explicar Donald Trump. Porque si no lo envió, lo apoyó y no lo impidió. Debió mandar a la Guardia Nacional, etc. Entonces me mandan una nota. Que dice que un ex sargento del ejército de los estados de la policía de Estados Unidos, de origen dominicano, estuvo en el asalto, enfrentando a los asaltantes. ¿En el capitolio? En el capitolio. En el capitolio. En el capitolio. Él se llama Aquilino Bonnell. Ha repetido una vez que fue traicionado por aquellos mismos legisladores a los que él protegió durante el asalto al capitolio. Que unos días después empezaron a negar la cruz de la policía. La cruz de la realidad de que millones de estadounidenses vieron en directo en televisión. El ex sargento estadounidense manifestó lo que más le indigna es que Trump niegue lo que pasó. Y hasta prometa que si vuelve a Casablanca, indultará a los que han sido condenados por ese asalto. en el que murieron cinco personas incluida un policía mientras que cuatro agentes se suicidaron ese fue un acto de un dominicano que llegó a muy temprana edad se hizo policía se educó en estados unidos y le tocó el servicio ese día qué pasa que ya él es militante político es demócrata y está del lado de los demócratas eso pasó pero también pasó ayer que daba un militar norteamericano de nombre gay ralph zeus ex sargento mayor del ejército de los estados unidos ya está retirado es de origen haitiano rechazó conciliar con un militar dominicano que lo acusó de agredirlo de una manera de manera física y verbal en dajabón por cruzar la frontera con haití al salir de la oficina de la procuraduría fiscal de dajabón su abogado feliporte afirmó que levantaron un acta que no llegan a un acuerdo y solicitaron a la magistrada que prosiguen los tribunales te usted entiende que un abuso de autoridad contra su persona sólo por su color sólo por su color ahí está el problema de ahí va a venir la acusación de que aquí hacen discriminación solamente por el color de la piel sin averiguar qué pasó no porque es negro esta persona esa persona primero no tiene que ver nada con negro en santo domingo él es hoy día negro haitiano que se había hecho norteamericano entonces en haití también hay problema de discriminación yo quisiera que algunas personas estudiantes de la sociología revisen el tema de las tribus que llegaron de áfrica como se llaman entre ellos en la palabra con goce no lo inventamos nosotros la inventaron porque los que llegaron del congo eran un poco más atrasado y hay algunos haitianos que dicen ese es un congo ellos mismos se eliminan discriminación nosotros pudimos escuchar con cuando un embajador de haití en una recepción me dijo nosotros los dualeristas somos los únicos que no tenemos grajo un embajador a mí porque ese grupo se fue de todas formas nada el sargento el otro el sargento y el localizar el sargento hay que el demócrata que va el honor y también la profeta vamos a una pausa y